¿Qué pasa? ¿Está preocupado porque no se levanta? ¿Y usted también se siente frustrada por eso, no? Amigo, la solución es Erectomax. Con sólo una cápsula unos minutos antes tendrá una reacción inmediata y con un efecto prolongado. Y las cápsulas de Sexomax, tomándolas diariamente, le darán más energía y más vitalidad. Sin receta médica, sin efectos secundarios, llame ahora mismo al número que esté en pantalla y conviértase en el hombre que siempre ha querido ser, más rígido, más potente. Y si ordena ahora, recibirá también sin costo adicional un libro que le enseñará los secretos de las antiguas culturas africanas para estimular también su tamaño. Con Erectomax y Sexomax, usted podrá satisfacer a la mujer más exigente. ¡Chame ya!